Europa enfrenta su destino con el apoyo de los judíos. El Brexit, las repetitivas crisis económicas y políticas de la Unión Europea y la elección de Donald Trump son los signos de advertencia de la muerte de la globalización. Esto, naturalmente, da paso a un asunto en el poder de la idea de nación en Occidente, con la elección del proteccionista y aislacionismo, podemos decir. Donald Trump, en la cabeza de los Estados Unidos, inició un importante punto de reflexión ideológico que en última instancia impactaría de una forma u otra la realidad material, porque las estructuras y la ideología subsaliente es independiente. Vamos a decir, esta ventana histórica que acaba de abrirse ofrecía a Europa un margen de maniobra que le permitía al continente emanciparse de la tutela estadounidense y reorientar su política, si lo quieren realmente los europeos. A partir del hecho de que los Estados Unidos se encuentran en el mundo occidental contemporáneo, en la vanguardia ideológica política, ya que está en el centro de la producción cultural de Occidente, si el presidente de Estados Unidos, Trump, está a favor de desmantelar la Unión Europea, o incluso la OTAN, no es solo para servir a su política relativamente aislacionista. Pues no, claro que no. Trump pidió en abril 2018 al presidente francés Emmanuel Macron de abandonar la Unión Europea. Sí, así lo pidió, pero sobre todo porque la oligarquía sionista y angloamericana ha tomado nota del renacimiento en Europa de la idea de nación en el contexto de la descomposición de la Unión Europea. Hoy el peligro para Europa no es el aumento del populismo y el nacionalismo, sino su recuperación por parte de Israel. Es importante conocer cómo el Estado hebrero, a través de sus relaciones con Estados Unidos y Europa, está tratando de recuperar y desviar la ola de soberanía que está naciendo en el viejo continente. En la secuencia histórica actual que se está moviendo hacia un regreso a las naciones, Israel se ha reposicionado para acompañar a la ola populista en los Estados Unidos y de Europa. Más que eso, el Estado hebrero está tratando de hacer una oferta pública de adquisición de poder sobre el soberano renacer en el viejo continente. El soberano, vamos a decir, que desafía a la Unión Europea. La maniobra de recuperación comenzó en 2016 y este proceso de recuperación se encuentra ahora en una etapa avanzada. El propósito de la maniobra es colocar el carro israelí de las naciones occidentales que está tratando de emanciparse de las estructuras globalistas. La Unión Europea, la OTAN, mientras que Netanyahu y su país están cada vez más aislados diplomáticamente y ponen dificultad al plan geopolítico con la derrota casi completa de los grupos terroristas en Siria y en Irak y la presencia del ejército iraní Hezbollah en la frontera israelí. Pero esta recuperación de la ola populista europea no puede hacerse solo por Israel. El estudio de la historia de las comunidades judías ha demostrado que desde la antigüedad sus élites han usado terceros para llevar a cabo sus proyectos escatológicos. Y esta estrategia también se utiliza a corto plazo para ganar poder político y económico. Pero esto es lo que está pasando. Estemos atentos y al tanto de todo.